Hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista Yo creo que en alguna ocasión yo hablé de Juan el Bautista pero lo hablé desde la visión de Juan, del Evangelio de Juan Hoy quiero hablar con ustedes de Juan el Bautista centrándonos especialmente en Lucas 3 pero vamos a estar viendo también lo que dice algunas veces Mateo y también lo que dice algunas veces Juan pero nuestro texto guía para que entendamos va a ser Lucas 3, del 1 al 18 para que lo tengan ahí Antes entonces de comenzar y de leer el versículo que nos corresponde en el día de hoy yo quiero invitarlos a que ustedes me acompañen a hacer una oración entreguemos al Señor este tema inclinemos ahí nuestro rostro y digámosle al Señor Señor primeramente te queremos dar gracias por este día que tú nos das de poder venir Señor a reunirnos en la iglesia Señor Gracias Señor por los hermanos y las hermanas que están aquí todos reunidos con nosotros y que hoy podemos estar libremente Señor recibiendo de tu palabra estudiando, escudriñando tu palabra Señor permítenos que lo que hoy aprendamos verdaderamente bajen nuestro corazón yo no Señor hacer hacer unos hacedores de tu palabra y así entonces Señor verdaderamente poder impactar a este mundo que tanto necesita Señor de ti Señor gracias te damos Espíritu de Dios oramos a ti Espíritu Santo para que derrame de tu sabiduría de tu entendimiento para todos los que hoy escuchan y también para que tu Espíritu de Dios uses mi vida para hablar lo que dice siempre fielmente la bendita palabra tuya te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén bueno yo los quiero invitar a que vayamos entonces a la palabra de Dios a Lucas Lucas 3 y vamos a estar leyendo desde Lucas 3 vamos a leer desde el versículo 1 vamos a leer la historia completa y luego vamos a entrar entonces a hablar de la vida de Lucas y vamos a estar entonces perdón de Juan y vamos a estar entonces citando otros versículos entonces todos ahí están ahí está la reina Valeria al frente los que tienen Biblia de papel y los que tienen su virtual entonces ahí lo vamos a leer vamos a leer entonces en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo leemos Lucas 3 del 1 al 18 en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de La Iturea y de la provincia de Tragonite y Lisanias Tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice Vos del que claman el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él oh generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces ¿qué haremos? y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos? él les dijo no exijáis más de lo que está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo ¿y nosotros? ¿qué haremos? y él les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentados con vuestro salario como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de setar la correa de su calzado él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo amén bueno entonces acabamos de leer la historia un poco de lo que nos narra a nosotros Lucas acerca del ministerio de Juan el Bautista entonces el día de hoy colócame la diapositiva por favor voy a hablar acerca de Juan el Bautista ¿cierto? Juan el Bautista entonces tiene una vida muy impresionante para que nosotros la estudiemos y por eso entonces el nombre de la preca es Juan el Bautista uno más grande que yo si usted le colocó atención a lo que amablemente Joel nos leyó ¿cierto? dice él lo dice ampliamente uno más poderoso que yo viene uno más grande que yo viene entonces en esto de hablar de la vida de Juan el Bautista yo quiero que nosotros nos centremos en esto acerca de una vida de humildad una vida de sometimiento una vida de obediencia y cuando hablamos de esto yo creo que son algunas características en las cuales al ser humano de hoy le queda muy difícil porque ¿qué es lo que nosotros hoy vemos en nuestra sociedad? vemos personas que no quieren obedecer vemos personas que no se quieren someter veamos no más en el hogar hombres que no quieren obedecer a Dios que no se quieren someter ante Dios y mujeres que no quieren buscar de Dios y no se quieren someter también al diseño original con respecto a lo que la palabra de Dios manda de que las mujeres deben de ser esa ayuda idónea y estar sometidas a sus maridos entonces yo quiero que nosotros en el día de hoy hablemos acerca de Juan el Bautista entonces porque yo creo que muchos hemos escuchado predicas acerca de Pablo de Pedro hemos escuchado predicas aún de de María hemos escuchado predicas de José hemos escuchado predicas de Timoteo pero yo creo que a veces nos hemos quedado cortos para hablar acerca de Juan el Bautista teniendo en cuenta el papel tan importante que Juan el Bautista desarrolló con respecto al plan de redención yo creo que yo tengo la impresión de que Juan el Bautista es una persona que ha sido ignorada por muchos de los que exponemos la palabra de Dios poco recalcamos la vida de Juan el Bautista a no ser que sea Navidad donde hablamos acerca del papel de Juan el Bautista que era el que preparaba al Mesías espero que entonces en el día de hoy con lo que vamos a aprender o a exponer hoy podamos comprender mejor la vida de un hombre sin igual podamos comprender la vida de un hombre una vida extraordinaria profetizado desde el Antiguo Testamento y con quien realmente comienza el Nuevo Testamento Juan tiene una característica muy importante y la hemos dicho en algunos otros momentos Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento pero es el primer predicador del Nuevo Testamento cuando hablamos de Juan cuando hablamos de Juan Jesús todavía no está en la escena pública si usted se coloca a leer Lucas 3 hacia atrás que hemos visto que Jesús ha subido a Jerusalén se ha extraviado eso es lo que tenemos lo único que hasta ahora en el Evangelio nos muestra nosotros lo último aparición que tuvo Jesús fue a sus 12 años y pare de contar así que si leemos esto que acabamos de leer Juan es el personaje principal en esta primera parte de Lucas su misión fue entonces preparar la llegada del Mesías cuando nosotros analizamos la vida de Juan podemos decir que que privilegio más grande tuvo Juan si yo les digo a ustedes Juan fue el encargado de preparar el camino del Mesías que habría de venir usted es capaz de decir conmigo que privilegio tuvo Juan nosotros viéndolo en la historia podemos decir que privilegio más grande tuvo Juan pero si nosotros le hacemos un análisis de la vida de este último profeta desde el punto de vista del mundo desde el punto de vista del mundo Juan podría juzgarse como un hombre fracasado con los ojos del mundo y yo les voy a decir por qué porque Juan no tuvo una carrera exitosa más bien cuando Juan muere su carrera venía en declive su ministerio venía mermado él estuvo aislado viviendo en el desierto no tenía mucha vida social su ministerio si nos vemos el ministerio de Juan fue relativamente breve doloroso terminó preso y terminó siendo degollado cierto entonces dígame si ante los ojos de Dios nosotros presentamos perdón ante los ojos del mundo nosotros presentamos las características de este líder es un hombre exitoso o es un hombre fracasado yo creo que con los ojos del mundo podemos decir terminó en declive fue en la cárcel fue degollado un hombre que no fue muy popular alguien vino y le robó la popularidad entonces con los ojos humanos podemos decir Juan Juan fue un fracasado pero fue en medio de esa brevedad de su vida y consiste de cuál fue el tipo de llamado que se le hizo a Juan nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito cada uno de nosotros tenemos un llamado delante del Señor cuando nosotros entendemos atendemos a ese llamado y comprendemos el propósito que Dios tiene con nosotros ahí es cuando nuestra vida va a cobrar sentido aunque en los ojos de las demás personas se ha fracasado porque con esta brevedad de su vida se reveló podemos ver que se reveló el carácter y la grandeza de la humildad de este hombre Juan el Bautista fue un hombre muy humilde a ver si nosotros recordamos lo que leímos ahora en el versículo 16 dice por lo como se llama el tema que dice pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa del calzado cuando a él le preguntaban ¿quién es usted? si a él le preguntaban ¿tú eres Jesús? ¿tú eres el Mesías? ¿tú eres Elías? y él decía ninguno de los dos viene alguien más poderoso que yo el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado entonces cuando Juan habló de uno más grande que yo Juan sentía y sabía que el Hijo de Dios era infinitamente superior a él y él también entendió con base al propósito de Juan el Bautista que su mayor honra sería ser el más humilde de los siervos al usar al usar también esta metáfora donde dice que ni la correa de su calzado él podría desatar y de esta declaración entonces que él le está dando que uno más grande que yo viene vamos a tomar entonces nuestro texto para hablar de esta poderosa vida de Juan el Bautista viendo su vida su ministerio y las características que tiene todo lo que él va a hacer yo creo que ningún ejemplo nos hará más bien para aprender acerca de la humildad que estudiar la vida de Juan el Bautista que por cierto hablando de la humildad yo sé que todos aquí podemos decir que la humildad es una de las grandes características o virtudes que todo ser humano debería de tener pero la cual también muchos carecemos ¿si o no? entonces yo los quiero invitar a que veamos el carácter de Juan y aprendamos acerca entonces del carácter de él para que lo apliquemos también a nuestras vidas el primer punto que quiero tocar con ustedes es que Juan a pesar de cualquier cosa él fue humilde y siguió siendo siempre la misma persona conforme al llamado y al propósito que Dios tenía para él entonces el primer punto es siendo el mismo a pesar de una lección anticipada Juan fue humilde a pesar de que las escrituras ya hablaban del papel tan importante que él iba a tener entonces cuando nosotros hablamos si usted se va a Isaías 40 3 al 5 ahí vamos a encontrar las mismas palabras que nosotros encontramos en lo que leímos ahora en los versículos 4 al 6 pero vámonos a Isaías váyase a Isaías en Isaías 43 nos dice a nosotros acerca de la profecía entonces es un hombre profetizado antes de su aparición cierto antes de su aparición Juan el Bautista ya estaba anunciado que dice ahí vos que claman el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios todo váyese alzado cierto ahí vamos todo váyese alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado entonces si usted es consciente esto hace parte de los versículos 4 al 6 que acabamos de leer en Lucas Lucas está citando lo que los profetas habían dicho acerca de de la tarea de Juan y si usted se va a Malaquías estamos hablando de cómo fue profetizada con anterioridad la aparición de de Juan el Bautista Malaquías 4 5 nos dice a nosotros he aquí yo eso envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible querida iglesia cuando nosotros hablamos de Juan hablamos de la llegada de Juan Dios tuvo su plan maestro de acción cuando Juan aparece en la escena el plan maestro de redención entra en acción Jesús no vendría sin la llegada primera de Juan el Bautista porque según las profecías este que habría de venir era el que iba a preparar el camino para el el Mesías si si vemos lo que dice el profeta Isaías este describe perfectamente el ministerio que Juan el Bautista estuvo haciendo antes de que Cristo apareciera y Malaquías unos años luego de lo que nos dijo a nosotros Isaías corrobora cuál era esa voz que iba a clamar en el desierto e iba a preparar el camino del Mesías pero la presencia de Juan el Bautista en la escena entonces anticipó la llegada de uno más grande y el pueblo de Israel lo sabía que cuando llegara ese espíritu de Elías o volviera Elías si acercaba la llegada de quién del Mesías recordemos solamente por encima la manera entonces en cómo Juan llega a este mundo la sola manera en cómo Juan fue engendrado es un milagro recordemos quiénes eran sus padres era quién Zacarías y Elizabeth y qué nos dice a nosotros la palabra con respecto a ellos eran unas personas de avanzada edad eran unas personas que eran estériles y que cuando Zacarías estaba sirviendo vino Gabriel y Gabriel le anuncia que va a tener un hijo y se va a llamar Juan y le describe cuál es el papel que ese hijo iba a realizar y además debemos recordar que algo importante cuando aparece Juan el Bautista es que el pueblo durante cuatrocientos años cuatrocientos años hubo un silencio de parte de Dios cuando usted abre sus biblias entre el evangelio de Mateo y el último libro del Nuevo Testamento ¿cuál es? ¿cuál es? Malaquías si usted va a su biblia de papel vaya a su biblia de papel a mí me gusta hacer la tarea ¿cierto? ahí hay una hoja en blanco esta biblia la tiene y no es la mía esta la tiene la mía también la tiene hay una hoja en blanco ¿ustedes la pueden ver? y esa hoja en blanco lo que nos muestra también a nosotros son esos cuatrocientos años de silencio entonces Malaquías nos anuncia que alguien había de venir y después de Malaquías hay un silencio o sea unas generaciones que pasaron y nunca escucharon acerca de ese Dios había un silencio total así que entonces Juan pudo haberse cuando Juan aparece ¿cierto? viene entonces nuevamente la voz de Dios al pueblo Juan pudo entonces el entender que él aparecía o sea cuando él creciera y decía es que yo aparezco en Isaías es que Malaquías habla acerca de que yo iba a nacer o sea Juan entendió cuál era su papel y lo que estamos diciendo con esto acerca de la humildad de Juan es que Juan pudo haber adoptado una actitud de presunción de orgullo porque de acuerdo con las expectativas mesiánicas de los cuales nos habla nosotros el Antiguo Testamento su papel era ¿qué? era muy importante era muy importante él pudo asumir la misma actitud que asumió Satanás cuando estuvo cerca la gloria de Dios se reveló quería ser igual a Dios más abajo vamos a ver cuál era una de las cosas que le decían a Juan el Bautista ¿eres tú el Mesías? ¿eres tú el Mesías? pero el que guardó humildad y el que dice uno más grande que yo vendrá yo no soy uno más grande vendrá entonces Juan entendió su propósito de Dios en su vida y lo aceptó con humildad mi pregunta es ¿usted entiende cuál es el propósito suyo en la vida? ¿usted cree que usted vino a este mundo a hacer plata? ¿a comprar casas? ¿a tener tres carros? ¿a tener dos o tres hijos? ¿a casarse? nosotros todos hacemos parte de un plan maravilloso de Dios Dios entendamos algo desde Génesis 3 15 Dios tiene un plan y su plan en el Antiguo Testamento queda muy claro que es preparar y para introducir al Salvador a este mundo y Cristo volverá y mientras Cristo vuelve Él dejó una tarea a la Iglesia ¿y cuál es la tarea a la Iglesia? de ir y anunciar las buenas nuevas del Señor de anunciar el Evangelio de volver el corazón de esas personas que están apartadas ¿a dónde? al camino del Señor encaminarlos por donde deben de caminar ese es nuestro propósito pero hoy corazones egoístas creen que su propósito es venir a hacer plata tener trabajo casarse ¿cierto? ese no es el propósito de nuestras vidas porque si ese fuera el propósito de nuestras vidas ¿por qué hay tantos multimillonarios que se suicidan? ¿por qué hay tantas personas que lo tienen todo y viven infelices? o sea que lo importante de nosotros es entender el propósito de Dios en nuestra vida y solamente en hacer ese propósito nosotros vamos a comprender la vida de Juan a la vista de los seres humanos fue fracasado pero al él realizarlo él dice mi gozo está cumplido él encontró gozo en hacer eso o sea que el gozo suyo está en hacer la voluntad de Dios si en este mundo encontraremos aflicción pero el Señor dice no temáis porque él ha vencido a este mundo Juan cuando nosotros hablamos acerca de que él siguió siendo él mismo a pesar de la elección él siguió siendo él mismo a pesar de que él entendía que sobre él estaba el espíritu de Elías cuando nosotros leemos Lucas 1 17 Lucas 1 17 nos dice a nosotros lo siguiente dice e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto esa es la tarea de Juan el Bautista y si usted se va a Mateo 11 14 en Mateo 11 14 nos habla a nosotros que dice de cierto de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan oiga todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir el que tiene oídos oiga dice el Señor ahí está hablando Jesús entonces estos textos que estamos hablando aquí el primero en Lucas y el segundo en Mateo en el primero estamos hablando de quién está hablando en Lucas ahí nos está hablando de quién de Gabriel Gabriel nos está hablando acerca de cuál era la tarea de ese niño se lo está diciendo a su padre a Zacarías entonces estos textos son extraordinarios porque el primero es profetizar porque el primero en profetizar lo grande que sería este niño o sea Juan el Bautista fue quién Gabriel quien habló quien habló del espíritu que reposaría sobre Juan y cuál era el espíritu que reposaría sobre Juan el espíritu de Elías y aunque Juan no era Elías aunque Juan no era Elías en sí mismo Jesús en Mateo el otro versículo que leímos lo identificó como un tipo de Elías y ahora usted preguntará pero bueno que tiene que ver pues que sea el que tenga el espíritu de Elías en sí recorremos quién era Elías sabía usted que Elías es considerado como el más grande de los profetas que no vio muerte Elías fue justo junto con Moisés en la transfiguración de Jesús que aparecieron dos personas quién aparece está Jesús y aparece Moisés y aparece Elías y dice que Moisés representaba la ley y Elías representaba qué los profetas entonces Jesús identificó a Juan como Elías con base a la expectativa de la gente y esto es muy importante cuando Jesús reconoce en él el espíritu de Elías porque el pueblo judío sabía que antes de llegar el Mesías aparecería alguien con el espíritu de Elías por eso le dicen eres tú Elías porque si es Elías entonces el Mesías ha de llegar sin embargo así como Juan va a rechazar identificarse con el Mesías también en su humildad imagínese él rechaza ser comparado con Elías él dice yo no soy Elías yo no soy el Mesías ahora yo les pregunto ¿cuántas veces nosotros nos comparan con una persona mayor a ejemplo cierto y uno a veces se lo quiere creer y se le infla se le infla el ego mire usted la carrera en la que usted está si usted es un músico que le digan que usted se parece a no sé si usted canta que usted me ha dicho canta como usted canta como Andrea Bocelli cierto entonces usted ¿si o no? se le infla el pecho si por ejemplo que uno como predicador le diga no es que vos predicás como ¿como quién? como Macarton como Sproul cierto uno que como personas que fueron fieles expositores de la palabra entonces se le infla uno se le puede inflar a uno el ego y se puede uno perder la humildad pero no se nos puede olvidar que nosotros estamos aquí solamente para anunciar a uno que es más grande uno que es más grande ahora bien preguntémonos ¿tiene la gente de nuestro tiempo esa clase de humildad? nosotros siempre nos queremos parecer a alguien ¿si? cualquiera sea su profesión dice si usted es que yo quiero ser como mi jefe yo quiero ser mejor que mi jefe yo quiero ¿cierto? estamos en eso pero usted tiene que entender cuál es su propósito la actitud de Juan ¿cierto? es de tener un carácter humilde veamos otro punto en el carácter de Juan ya hablamos haciendo de que él siguió siendo el mismo a pesar de su elección ahora hablemos que él él siguió siendo el mismo al hacer la tarea encomendada aún en medio de que iba ejecutando su tarea él nunca se desvió del propósito por el cual fue enviado algunos tienen un comienzo hermoso pero cuando viene la fama se terminan desviando entonces la tarea encomendada usted la puede ver en Juan 4 perdón en el versículo 4b de lo que estamos viendo en Lucas Lucas 4 en la parte b dice ¿cuál era la tarea? preparar el camino del Señor esa era la tarea o sea cuando Juan llegó Juan Juan fue su tarea es preparar el camino del Señor yo le pregunto usted ya sabe cuál es el propósito suyo pregúntele a Dios cuál es su propósito porque solamente en realizar ese propósito está la realización de su vida esta profecía dicha por Isaías muchos años atrás la leímos ahorita pero que la usted la puede terminar leyendo también en Lucas a partir del versículo 5 esta profecía dicha por Isaías muchos años atrás ahora se cumple en el ministerio encomendado a Juan cuando vino el cumplimiento del tiempo dice el versículo 2 que cuando vino el cumplimiento del tiempo el versículo 2 dice vino palabra de Dios ¿a quién? a Juan dice ahí y siendo su momento cuenta toda la historia dice vino palabra de Dios a Juan Lucas en los primeros versículos se dice está hablando de siendo este el sumo sacerdote siendo este el gobernador todo esto dice vino o sea siendo el tiempo estipulado por Dios vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y que le dice tu tiempo ha llegado prepare el camino del Mesías porque el camino del Mesías está en marcha entonces esto de que vino palabra de Juan entendámoslo vino palabra de Dios a Juan después de 400 años de silencio eso era de gran alegría y regocijo para el pueblo pero no lo entendían pero después de 400 años cuando dice lo que arranca Lucas diciendo es después de tanto silencio vino palabra de Dios nuevamente y que dice le dijo a Juan Juan es necesario que dejes el desierto y vayas al área a la zona del río Jordán porque es necesario comenzar el ministerio y esto es grandioso porque entonces vuelvo y repito Dios volvió a hablar al pueblo así que Juan entendió que su tarea era preparar al pueblo para la venida del Mesías y cuál era la tarea entonces de Juan era limpiar el camino espiritual para que Jesús pudiera comenzar su ministerio y eso es un privilegio maravilloso que tuvo Juan y que solamente se puede entender con los ojos espirituales Juan supo desde el principio que el papel de él era de qué cuál era el papel de Juan el papel de Juan era él era mensajero él era un heraldo él era un embajador del Mesías pero él no era el Mesías el mensajero lleva una carta es el dueño del mensaje no él lleva el mensaje ¿qué era el heraldo? el heraldo era el que llevaba un mensaje ¿de quién? del rey y el heraldo lo que hacía era como no había correo en esa época él llegaba a un pueblo una zona y él decía hacía sonar algo ¿cierto? como quien dice llegó el correo y anunciaba y decía las palabras yo el rey ordeno digo esa era la tarea del heraldo la daba el heraldo pero de quién venía la autoridad y el poder del rey él era un embajador ¿qué es un embajador en un país extranjero? representante ¿si? entonces él era el mensajero el heraldo o el embajador del esperado por Israel el preparar el preparar el camino significa también su misión como parte eso significó también su misión como parte del plan de salvación dándole a su vida sentido propósito y dignidad ¿si? eso que él estaba haciendo ese era su grano de arena para hacerlo en el parte del plan maravilloso de salvación del Señor sin embargo nada de todo esto levantó el orgullo de este de este siervo de Dios una tarea tan importante ahora ¿cuántas personas se chiflan con la posición que tienen? no nos vayamos muy lejos en este país muchos de los que estamos aquí han tenido trabajos que son dignos pero se puede decir que son humildes todos hemos trabajado limpiando muchos hemos trabajado limpiando y muchos sabemos que muchos de nuestros compañeros con los cuales éramos compañeros y comienzan limpiando con nosotros el día que lo colocan supervisor muchas veces esas personas en que se convierten creen que se vuelven gerentes de banco se les sube el título y lo único es la diferencia es que es supervisor de cleaners ¿si? nosotros tenemos que entender que la tarea de Juan era supremamente importante él representaba al rey de reyes que había de venir y aún eso él entendía que lo tenía que hacer bien y en humildad no importa donde Dios nos coloque a nosotros ni que posición nosotros podamos ostentar sea peón operario sea manager sea gerente sea presidente o dueño tenemos que ser humildes ¿cuánto daño nos hace el dinero a los seres humanos? a veces el poder adquisitivo nos daña el corazón y que por tener un título o tener dinero muchas veces creemos que podemos tratar a las personas de una manera indebida o creemos que ellos nos tienen que tratar de una forma más especial cuando verdaderamente nosotros estamos llamados a qué a servir mejor ejemplo de servicio lo tenemos en quién en Cristo Jesús él vino a qué a servir a no ser servido él vino a servir entonces es un gran privilegio de esto ahora también entendamos que Juan siguió siendo él mismo con la tarea encomendada mire cuando nosotros leemos Juan 3 Juan 3 nos narra a nosotros en los últimos versículos de Juan 3 nos narra a nosotros los los discípulos de Juan el Bautista se dan cuenta de que Jesús y los discípulos están bautizando en otra zona y dicen que va mucha gente ellos vienen y le cuentan a Juan y le dicen ustedes pueden leer todo el capítulo 3 si se dan cuenta ellos vienen y le dicen a Juan cómo le parece que ese tal Jesús del cual usted habló estaba bautizando pero no era Jesús sino sus discípulos y va mucho más gente que a nosotros y Juan les va a contestar lo que dice Juan 3.29 Juan 3.29 ¿qué les contesta Juan? yo solamente soy el amigo del esposo Juan entendió eso mire lo que dice el que tiene la esposa es el esposo dice Juan más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente la voz del esposo así pues está mi gozo perdón este mi gozo está cumplido y vamos a explicar un poquito porque a veces nos podemos enredar acerca amigo del esposo de qué estamos hablando acá para poder entender esto muchas veces tenemos que entender cuál es el contexto o cómo lo comprendían ellos para saber qué es lo que quería decir ahí la metáfora que Juan está usando aquí del amigo del esposo el amigo del esposo es muy especial esta figura de la cual está hablando aquí Juan viene desde el antiguo testamento donde Israel era comparada con la esposa y Jehová quién era el esposo usted lo puede leer en Isaías 54 en el 62 usted puede mirar eso ahora usted y yo sabemos que también hay una comparación entre Cristo y la iglesia sí o no Cristo quién es el esposo y la iglesia quién es la esposa ahorita vamos a hablar de eso ahora bien volviendo a la analogía del amigo del esposo entre los judíos entre la cultura judía el amigo del esposo tenía un papel muy importante muy importante en una boda era como decir hoy por hoy el organizador de la boda él le correspondía a realizar los arreglos de las bodas y reunir al novio con la novia él era el encargado de eso de qué constaba este trabajo su trabajo iba desde enviar las invitaciones de los novios o sea a todos los invitados hasta chequear la habitación donde estaría la pareja por si había algún intruso la misión terminaba cuando él escuchaba la voz de júbilo del esposo o del novio anunciando la llegada de la novia en ese momento entonces cuando él escuchaba esa voz de júbilo que es lo que él está escuchando ahora de que cristo ya está haciendo su ministerio se ha encontrado con su esposa está haciendo ya la obra en ese momento dice que el amigo del esposo abre la puerta luego la cierra y una vez la pareja adentro se perdía en las penumbras de la noche gozoso de haber cumplido su tarea se marchaba entonces Juan tuvo el privilegio de unir a Cristo con su iglesia así que si nosotros leemos todo este capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de lo que les estaba diciendo ahorita cuando sus discípulos sintieron celos del trabajo que Jesús estaba haciendo y se acercan a traerle por decirlo así el chisme a Juan a decirle mire el otro está más popular que nosotros el que dice él les contesta lo leímos ahorita el que tiene la esposa es el esposo no yo yo no soy el esposo hay uno más grande que yo ¿quiénes son los más importantes en una boda? los esposos ¿qué dicen? yo solamente soy amigo del esposo yo no yo no soy aquí el importante Juan vino entonces para esta unión esa era la tarea de Juan Juan vino para unir al esposo con la esposa y él al escuchar eso entonces ¿qué dice él? finalizando el versículo dice así pues que lo que ustedes me están diciendo mi gozo está cumplido el esposo y la esposa están juntos yo solamente soy amigo de la esposa ahora me es necesario más adelante decimos me es necesario que yo mengüe para que él crezca imagínese qué humildad la de este hombre en entender cuál era su tarea Juan vino para esa unión ahora la pregunta es ¿usted se goza así por la alegría de los demás? nosotros nos gozamos de eso y nosotros a veces ha envidia en ver la alegría de otros ¿sí o no? miremos otro punto acerca de la humildad y el carácter y el carácter de la vida de Juan el tercer aspecto es de que Juan siguió siendo el mismo evitando ser comparado imagínese las características que a Juan le están diciendo a Juan le están diciendo que él es el Mesías y que él es Elías y aún así pues Juan de todas maneras su ministerio se caracterizó por ser un misterio muy popular que muchas gentes venían a él para ser bautizados entonces Juan 1.20 nos dice a nosotros Juan 1.20 él les va a responder en Juan 1.20 a aquellos que vinieron de Jerusalén a preguntar o sea claro llega a Jerusalén el run run el chisme el cuento hay alguien en Galilea que está bautizando todo el mundo está bajando hasta allá y está predicando un mensaje que cada vez son más los adeptos a él ahora el bautizo de Juan Juan no introduce el bautismo o sea no es novedoso que Juan bautice que Juan perdón el bautizo lo novedoso es que él bautice a la gente la gente anteriormente entraba a las aguas y salía solo Juan bautizaba a las personas y les llamaba a un arrepentimiento ¿si? entonces ¿qué dice la palabra de Dios cuando a Juan le pregunto ¿eres tú el Mesías? el que dice confesó y no negó sino confesó que yo no soy el Cristo yo no soy el Cristo entonces él mismo evitó ser comparado él entendía que él no podía robarse la posición tan importante de aquel más grande que vendría después de él del cual no era digno ni desatar el calzado de sus pies yo no sé si usted sabía pero es que Juan el Bautista tuvo todas las características del Mesías que la gente lo pudo haber confundido y si él hubiera usurpado esa posición como lo hizo hablamos que el diablo lo hizo cuando estuvo cerca la gloria de Dios quiso ser como Dios Juan no quiso ser como el Mesías él claramente le dijo yo no lo soy él entendió su propósito hizo su tarea con humildad como nosotros podemos mirar las características de Juan que podían ser semejantes a las del Mesías solamente escúchelo con esa voz con la que él clamaba en el desierto con autoridad con esa vehemencia con lo que él hacía observémoslo como atraía su mensaje las multitudes con sus palabras escuchemos nomás como él llamaba al arrepentimiento como él confrontaba lo mismo que Jesús hizo que le dijo Jesús a los fariseos hipócritas sepulcros blanqueados que le dijo Juan a los fariseos generación de víboras cierto hacer frutos él llamaba a hacer frutos de arrepentimiento escuchémoslo decir por ejemplo cuando él les dice que no todos serán hijos de Abraham no todos se salvarán escuchémoslo cuando los sacerdotes y los levitas vinieron y le preguntaron que si él era el Cristo o el Elías Juan dijo y respondió categóricamente yo no soy yo no soy el Cristo él no quería surpar ese puesto Juan sabía cuál era su misión y lo último que él quería era tomar el puesto del Cristo la grandeza querida iglesia la grandeza de Juan el Bautista fue su humildad esa fue su grandeza esa la grandeza de hoy del ser humano entender donde estoy y que lo que estuve haciendo lo tengo que hacer para la gloria de Dios muchos decimos que es que queremos impactar que la iglesia no se compone solamente de estas paredes sino que donde estemos nosotros podamos impactar y que podamos llevar la luz de Cristo a las naciones que si usted odontólogo muestre el Cristo la pregunta es eso es lo que nosotros estamos haciendo pues eso es lo que venimos a aprender aquí eso es lo que venimos a escuchar aquí por eso cuando ustedes salen de aquí no quiere decir que el sermón terminó comenzó para ustedes cuantos vienen acá con cara de ángel pero vaya mire como hacen su trabajo lo hacen con soberbia lo hacen con prepotencia lo hacen a los golpes lo hacen sin misericordia ese es el Cristo que nosotros estamos reflejando usted cree que por ser decir usted que usted es cristiano o cristiana con eso ya cuenta nuestro testimonio habla mucho de nosotros en el ser rectos en el ser correctos vea no más cómo usted declara sus taxes usted no le da pena el día cuando usted va a donde su contadora y usted lo primero que dice la contadora es ayúdeme a que me den lo máximo que puedan así nos toca inventar si y muchas veces usted busca el contador no el contador más recto sino el contador que le ayude a colocar la mejor información para que usted tenga más plata si entonces la grandeza de Juan fue que su humildad imaginémonos en los zapatos de Juan imaginémonos en los zapatos de Juan que no debió haber sido fácil para él mantener la presión de la sociedad que quería la sociedad y sus discípulos que Juan fuera él el mesías él elías él quería la presión que tenía la sociedad era de qué de proclamarlo en el mesías eso estaba a un paso con que él dijera si yo soy del mesías era una competencia directa de lo que era a la obra la que él estaba anunciando indudablemente como no lo era y hubiera sido infructuosa pero él no dudó a esto él siempre se sostuvo él pudo haber tenido la tentación la gente estaba lista pero no lo hizo porque Juan amó profundamente a Cristo a quien él mismo bautizó y al que él mismo reconoció cuando lo vio que fueron las primeras palabras que Juan dijo de Jesús he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces Juan comprendió que él no era digno de desatar las corredas del calzado y aquí cuando nosotros hablamos de esto de desatar las corredas de su calzado lo que está diciendo Juan es tremendo en la respuesta que está diciendo yo soy lo más bajo que puedo con respecto a ese hombre es que ni soy digno imagínense que los fariseos enseñaban cierto que un maestro un rabino perdón enseñaba de que un profesor podía requerir cualquier cosa de sus discípulos menos el de tomar sus sandalias porque esto era demasiado humillante para demandar de sus discípulos por eso lo que vemos nosotros en la última cena es tremendo el lavatorio de los pies porque ellos decían eso es humillante supremamente humillante pero si el maestro pide hay que hacerlo pero que yo se lo haga a Pepito o al otro no Jesús lo hizo algo que era humillante dice que eso no lo hacían sino quien los esclavos los de más bajo rango eran los que lo hacían y Juan dice yo ni soy digno de eso o sea mucho más bajo imagínense el caso de humildad de este hombre si con esa con esa respuesta ahora Juan también en otro punto podemos mirar de que Juan siguió siendo el mismo siempre hasta el final nunca se desvió nunca se desvió podemos hablar por ejemplo de la sabiduría de Salomón pero se desvió el único pecado que nos narra nosotros la Biblia en sí llámalo así pecado es Juan tuvo una crisis de fe cuando estuvo en la cárcel al él escuchar todo lo que estaba pasando con el Mesías él mandó a preguntar con sus discípulos acerca de que si nos da tiempo lo terminamos viendo pero entonces él él hasta sus días fue fiel él fue fiel a su propósito él no dijo llegó el Mesías me lavo las manos me vuelvo no él siguió con su ministerio cierto dirigiendo siempre donde al Cristo mire cuando hablamos esto de que él fue fiel hasta su final yo quiero que vaya Juan 3.30 por favor tiene que ver nuevamente tiene que ver con respecto a ese pedazo donde los discípulos de Juan van y le dicen el ministerio de Jesús está más grande que el nuestro entonces él fue el mismo hasta el final de sus días con una determinación completa de menguar que dice Juan 3.30 es necesario que él crezca pero que yo mengüe eso es lo que Juan les dice a sus discípulos yo no soy el esposo mi gozo se ha cumplido y escrito es tan necesario que yo mengüe para que él crezca querida iglesia estas palabras de Juan revelan el tipo de corazón que él tenía un profundo celo entre los discípulos de Juan y el crecimiento del ministerio de Jesús para ello la popularidad de Jesús estaba opacando a su maestro a Juan y eso ellos no lo querían tolerar su queja era que Jesús estaba bautizando muchas más gente que Juan pero no era Jesús eran sus discípulos entonces en este texto vemos la grandeza la humildad de Juan porque no se el que dice no se trata de mí sino de Cristo y eso es lo que nosotros tenemos que comprender yo no quiero ser el pastor más famoso de tener las mejores predicas más elocuentes se trata de que de dar el mensaje de Cristo dar el mensaje de Cristo entonces así como Juan lo entendió que no se trataba de él sino de Cristo Cristo siempre debe crecer en nuestras vidas y nosotros debemos menguar miremos esto con los ojos humanos y nos daremos cuenta que esta que esta no es nuestra naturaleza nuestra naturaleza es no dejar que Cristo crezca esa es la pelea del creyente el creyente no quiere ceder el llamado de Cristo es que él crezca y nosotros menguemos pero nosotros no queremos porque no queremos renunciar a lo que yo soy a lo que yo quiero a lo que yo deseo pero pero Juan renunció aún a su ministerio porque era necesario que Cristo creciera y otro de que terminó siendo el mismo hasta el final lo podemos ver en Lucas 4 3 porque él tuvo una valentía hasta el final y dice la palabra de Dios y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados Juan a pesar de tener una personalidad humilde Juan tuvo un carácter lleno de coraje también su voz fue vehemente para anunciar el evangelio del Señor denunciar las injusticias y reprender el pecado que había en las vidas de las personas Juan fue una amenaza para los líderes de la época al decirles víboras así como Elías lo fue para los profetas de Baal Juan fue valiente hasta el final por ejemplo ¿qué le costó la vida a Juan? de que él nunca validó el pecado de nadie él llamó siempre al arrepentimiento él no titubeó en denunciar el pecado de Herodes al estar viviendo con la esposa de su hermana si usted quiere más información Marcos 6 18 el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento y este mensaje de arrepentimiento fue el más grande de todo su ministerio Juan llamó al arrepentimiento a todos los hombres como nadie más lo había hecho y eso en lugar de tener un rechazo entre la gente atraía más pero hoy en día la gente no quiere escuchar el mensaje estamos sordos estamos nosotros estamos están ciegos la sociedad no quiere escuchar el mensaje del señor así que a Juan nada lo hizo de cambiar de este mensaje él denunció el pecado de Herodes y este denunciar el pecado de Herodes después Salomé la hija de Herodías que pidió la cabeza de Juan el Bautista de esta manera entonces entre los platos servidos en esta fiesta maravillosa estaba también entre esos platos la cabeza de Juan el Bautista y con su final a esta breve vida se comprobó el papel secundario de Juan pero era el propósito que Dios tenía para él aceptando la soberanía de Dios familia nosotros no somos el centro nosotros solamente somos que nosotros llevamos el mensaje nosotros somos la voz de aquel que ha de venir nuevamente entendamos que Cristo volverá por nosotros y el entender esto nos tiene que llevar a nosotros a tener que humildad en la iglesia tiene que haber humildad en nosotros no puede haber soberbia y lo que uno muchas veces ve en las iglesias es soberbia porque conoce un poco de doctrina usted sabe que la doctrina usted no lo va a salvar la doctrina usted no usted puede saberse todas las teologías todas las doctrinas puede ser usted un chat y pití andante pero eso usted no lo va a hacer salvo a usted lo va a salvar solamente es que que usted viva lo que usted está aprendiendo eso es no nos tomemos no nos peguemos un susto al final de nuestros días cuando el señor se levante y cierre la puerta y muchos clamemos diciendo nos quedamos por fuera el señor nos dirá nunca os conocí nunca os conocí así que entonces esta es la invitación del día de hoy miremos la vida de juan aprendamos de su humildad miremos el papel tan importante que desempeño juan y nada de eso lo llevó a desviarse nada de eso lo llevó a tener soberbia tengamos humildad y amor y llevemos a las personas a quien a cristo a cristo mire que la humildad que tuvo juan nunca lo llevó a traer un evangelio lai nunca lo llevó a traer un evangelio incorrecto él siempre hasta sus finales eso le costó su vida y si eso nos va a costar la vida amén que así sea amén coloquémonos en pie y oremos oremos el día de hoy el día de hoy vamos a nosotros como iglesia el primer sábado de cada mes celebramos la santa cena para celebrar la santa cena el señor nos habla a nosotros en su palabra que no debemos tomar indignamente la cena del señor no con glotonería no con pecados nosotros tenemos que tomar la cena siendo conscientes de que el demanda de un pueblo santo yo no puedo tomar la decisión por ustedes si usted es digno o no digno de tomar la cena pero si usted es una persona que está luchando con su pecado que no vive en la santidad que Dios demanda yo les pido que no tomes de la cena el señor nos manda que tomemos de la cena dignamente conscientes de quien es el de que lo que reconocemos al tomar el pan y el vino es la muerte que el tuvo por cada uno de nosotros entonces yo los invito que ahí van a pasar a repartir la santa cena no se sienta mal si usted no toma de la santa cena nadie se va a rimar a preguntarle es entre usted y Cristo entre usted y Cristo y ahorita entonces vamos a hacer una oración y al final terminamos va recogiendo ahí mientras oramos señor yo te doy gracias por este tema de hoy por estudiar la vida de Juan el Bautista por estudiar señor un hombre que a pesar de todos las afrentas que tuvo siempre fue fiel hasta el final nunca torció ni adelgazó el verdadero mensaje el verdadero evangelio yo te pido señor también que tú nos ayudes a construir a moldear nuestro carácter conforme a la vida de este varón un hombre que siempre fue el mismo a pesar señor de todo lo que él pudo saber de lo que decían los profetas acerca de él lo que las escrituras decían de él la tarea tan importante que él tenía de poder anunciar y de preparar el camino del mesías que habría de venir Juan entendió el propósito de Dios en él él fue engendrado Gabriel lo anunció a sus padres a sus padres y le dijo que desde el vientre de su madre el espíritu de Dios lo iba a llenar y en el momento oportuno Dios volvió a hablar y llamó a Juan desde el desierto para que empezara su ministerio de bautizo y anunciar su ministerio de arrepentimiento de anunciar el arrepentimiento y un arrepentimiento que si somos conscientes cuando los publicanos los soldados y las demás personas le preguntaban es un arrepentimiento de obras dice si tiene dos túnicas regale si usted robaba no robe más si usted engañaba no engañe más eso es el verdadero arrepentimiento que el Señor busca en la iglesia en un arrepentimiento falso Señor ayúdanos a poder entender ese mismo mensaje poder entender Señor que tú quieres una iglesia de testimonio una iglesia que te busque una iglesia que esté contigo que no sea parte una iglesia que viva la palabra de Dios no solamente que traiga su palabra a la cabeza y que seamos cabezones pero estrechos de corazón ayúdanos a que nuestro corazón dijera todo lo que tú nos vas hablando ayúdanos a ser obedientes si pueden haber luchas pueden haber batallas Señor pero que seas tú siempre el que ganes ayúdanos entonces Señor a entender que no se trata de mí se trata de ti que siempre que nuestras bocas se abran sea para hablar y glorificarte a ti donde quiera que estemos Señor gracias te damos Padre ahora yo le invito de que usted entonces comparta conmigo la cena del Señor y recordemos que siempre que nosotros bebemos de la copa y comemos del pan nosotros anunciamos y recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga recordemos que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre del Señor el nuevo pacto y que así como la sangre en el Antiguo Testamento salvó al pueblo del ángel de muerte solamente su sangre nos podrá salvar a nosotros de la condenación a la cual estamos nosotros condenados pero Cristo así como Juan el Bautista dijo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nosotros entonces lo reconozcamos y participemos de esto tan maravilloso dice su palabra porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregada entregado tomó pan yo le invito a que usted tome en sus manos el pan mire ese pan que representa el cuerpo de Cristo ese cuerpo que fue abatido golpeado lacerado por amor a nosotros y dice que aún él tomando ese pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido ese cuerpo fue partido por amor a nosotros y nos invita a que hagamos esto en memoria de él comamos del pan y recordemos esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz por nosotros así mismo tomó la copa ahora tome la copa en su mano derecho y después de haber cenado les dijo mira esa copa es el nuevo pacto en mi sangre esa sangre que nos ha redimido esa sangre que nos ha perdonado esa sangre dice que hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí yo lo invito ahora que usted tome esta copa recordando la obra del Señor así pues querida iglesia que todas las veces que nosotros comemos y bebamos de este pan y de este vino la muerte del Señor nosotros anunciamos hasta que él venga gracias gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por estar en medio de nosotros para habernos dado a tu Espíritu Santo para dirigirnos guiarnos guiarnos a ser esa iglesia que tú esperas que nosotros seamos que cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu voluntad que estemos limpios sin manchas sin pecado te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén y amén